Sánchez vuelve a cambiar de principios. Pedro Sánchez tendrá que declarar en el Palacio de la Moncloa el próximo 30 de julio. La esposa del líder socialista está siendo investigada por un presunto delito de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Sánchez es el cuarto presidente del gobierno que ha sido citado a declarar como testigo ante un juez. Y el segundo durante su ejercicio. El primero fue Felipe González, quien declaró como testigo en el banquillo en el caso Marey. En segundo lugar Adolfo Suárez, que compareció de forma presencial y voluntaria en el caso Banesto. Y en tercer lugar Mariano Rajoy, quien declaró como testigo en el caso Gürtel y el primero en hacerlo en su ejercicio como presidente. El juez peinado se desplazará hasta la Moncloa, como fija la ley para los casos en los que la declaración del presidente sea sobre cuestiones de las que no haya tenido conocimiento por razón de su cargo. A pesar de la citación del juez, la ley exime a Pedro Sánchez de declarar por su condición de presidente del gobierno. Además, también puede limitarse a informar por escrito de los hechos de los que tenga conocimiento. La ley también exime a Sánchez de declarar contra su cónyuge, por su relación matrimonial. A su vez, esta ley también recoge que el magistrado peinado deberá informar al testigo citado de que dispone de ese derecho. De esta manera, Pedro Sánchez podría librarse de tener que comparecer ante un juez. Retrocedamos un poco en el tiempo. 2017. Pedro Sánchez exigió la dimisión inmediata de Mariano Rajoy cuando acudió a declarar como testigo del caso Gürtel. Así que solamente le queda una salida honorable presente de su dimisión oficial ante el rey esta misma mañana. Sus circunstancias personales, por así calificarles, no tienen por qué ser las circunstancias de España. Vaya, parece que la situación se repite. ¿Seguirá manteniendo su tajante opinión? La situación se complica con las acusaciones y presiones sobre el juez peinado, que lidera la investigación del caso de Begoña Gómez. Recientemente se intentó desacreditar al juez con información falsa sobre su identidad. Acusando a este de tener propiedades inmobiliarias a su nombre con dos DNIs distintos. Una noticia falsa que compartía y difundía el PSOE. Todo esto sucediendo al mismo tiempo que Sánchez anunciaba su plan de regeneración democrática para acabar con los bulos. Si, como aseguran desde el PSOE y desde el gobierno, no hay nada, ¿por qué los ataques al juez peinado? ¿De qué tienen miedo? ¿Y tú qué opinas de todo esto? Deja tu comentario. Gracias.